Aquí en el 410-4602, en el 410-4603, en España y Rivadavia de la ciudad de Mar del Plata. Una tarde hermosa, acá con Oscar Hernando, en salud emocional. Y tenemos en el aire, y no la queremos hacer demorar mucho, a la doctora Mabel Bello. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos contar, bueno, todos la conocen usted, porque es un referente mundial, ¿no? Ya en la especialidad de anorexia y de bulimia, pero bueno, la doctora es médica psiquiatra del Hospital de Clínica José de San Martín. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Biomatemática, dictó cursos de matemática y medicina de modelos matemáticos en psiquiatría. Es jefa desde 1983 de psiquiatría del Hospital de Gastroenterología Bonarino Udaondo. Y desde 1985 dirige el programa de recuperación para pacientes que sufren patologías alimentarias en el mismo hospital, en el Udaondo. Y bueno, y todos la conocemos como presidenta de la asociación Aluba, ¿no es así? Cuéntenos un poquito a qué se está dedicando hoy la entidad, qué frecuencia de patología está teniendo nuestro país con este tema tan importante. Bueno, nuestro país, lo mismo que el resto de Latinoamérica, tiene mucha patología alimentaria, especialmente en clases medias y clases menos favorecidas. O sea, cuanto más pobreza, más sueños de triunfar con el cuerpo, de que es importante el cuerpo para triunfar, que es lo único que uno tiene, y que siendo flaca es la única forma de ser feliz. Eso es lo que nos vende la cultura. De tal manera que la patología se incrementa y no solo afecta a mujeres que habían sido su víctima principal, sino que también afecta a varones con toda esta movida cultural que hay hacia el cuerpo del hombre, que se depilan, se ponen cremas, se exhiben sus cuerpos, se hace más importante ser coqueto, ¿no es cierto? Se habla del físico, del pocho al adhesio, de aquel que es realmente buen mozo, y por fin los varones también caen. De tal manera que hay un incremento en ambos sexos, y la cultura va enfermando más de lo que nosotros podemos curar. En estas patologías el 40% genético no enferma a toda la población, sino algunos grupos especiales que se distinguen por algunas características. Por ejemplo, las niñas o los niños muy bien diez, abanderazos a la escuela, que no tienen mucha conexión con los demás compañeros, pero sí son hiperestudiosos, perfeccionistas y obsesivos. Exigentes. Son una población de riesgo. Otra población de riesgo son aquellos adolescentes con altibajos emocionales muy frecuentes, con conductas deshaciantes, o con enojos frecuentes, con impulsividad, con alguna tendencia a adicciones, ya sea el alcohol, aquellos que se emborrachan mucho de las previas, y que de pronto se tiran sobre todos los impulsos, digamos. Y esto es otra población de riesgo, y entonces realmente algunas patologías, el trastorno obsesivo compulsivo que está ligado a esta personalidad rígida y perfeccionista, o los trastornos del afecto, el trastorno bipolar, por ejemplo, es una constante como lo que llamamos nosotros comorbilidad, o sea, patología acompañante. Exacto. Y estas poblaciones son las más frecuentes dentro del conjunto. No son exclusivas, pero sí las más frecuentes. Y con respecto a la edad, ¿a partir de qué edad hay más riesgo de tener esta enfermedad? Lamentablemente, si bien el número más grande de pacientes es el de adolescente, a partir de los 14, 15 años, hasta los 19, es la edad más frecuente. Hay niños desde los 3 y 4 años. Nosotros tenemos un programa especial que se llama PAN, Programa Atención a Niños, y que atiende niñitos con estas patologías que se ponen los deditos en la garganta y tienen 5 años. Pero qué barbaridad, tan tan chiquititos. O que le dicen a la mamá, no quiero comer más porque tengo panza, y en realidad lo que tiene es un hígado abombado, como muchos chiquitos, este que su hígado es grande y entonces tienen el tórax abombado por su hígado. No es que tengan pancita, pero ellos se ven gordos, todo producto de la cultura, pero también de dificultades en las relaciones interpersonales. Estos casos de tan chiquitos, ¿tiene que ver más lo genético o tiene que ver tanta carga afectiva o depresión? No, tiene que ver sobre todo lo genético. Lo genético. Ahora, lo genético puede estar también repartido. Es muy fácil que una anoréxica sea hija de una bulímica. O una bulímica es hija de una anoréxica. O sea, la patología es la misma patología. De manera que una forma clínica puede transformarse en la otra y las dos son patología alimentaria. Pero como esto es genético, si bien dentro del espectro de los antecedentes familiares se puede encontrar alcoholismo, droga de dependencia, impulsividad, trastornos límites, hay dos situaciones que no tienen que ver tanto lo genético como lo accidental. Uno es el abuso sexual en la infancia, que produce como consecuencia baja de autoestima y autoagresión y promueve la patología alimentaria. Y el otro es el bullying en la escuela, cuando de pronto un chico es un poco gordito, peticito o tiene una característica por la cual los demás hacen hincapié y se burlan. Y en esa encrucijada, al no poder resolver la situación, desarrolla una conducta de patología alimentaria. Claro. ¿Cuáles son los principales signos de alarma que tiene que tener una mamá o una maestra para detectar casos de patología alimentaria, ya sea uno u otro, porque el diagnóstico finalmente lo va a hacer el médico? Sí, pero es muy bueno que los profesores sobre todo y los alumnos sepan distinguir la patología alimentaria porque eso salva vidas. Bien. Bueno, un chico que, por ejemplo, es muy estudioso, estos perfeccionistas que hablamos, que de pronto rompe sus vínculos sociales y se encierra en sí mismo y se pesa, se mide, se critica su cuerpo, se niega a tener salidas sociales y entonces empieza a mañerear con la comida. Todavía ni siquiera adelgazó, pero empieza a retirar los hidratos de carbono, y por ahí la mamá dice, ay, qué bien, mira, con todo lo buen chico que es y excelente en la escuela, encima se cuida, es el chico perfecto, ¿no? Claro, confunde al principio. Es el chico que va a tener patología alimentaria. Y por fin, en la bulimia, falta dinero en casa, falta comida en casa por los atracones, se está todo el tiempo malhumorado, uno encuentra papelitos de chocolate debajo de la cama, no se quiere comer delante de la familia, o se come muy rápido porque se va a vomitar. Entonces, el que come rápido va a eliminar rápido esas calorías, se va al baño después de comer con la radio para que no se escuchen los vómitos, quedan rastros de conductas purgativas de vómitos, siempre hay como un aviso, como un pedido de ayuda mudo que tiene que ver con los síntomas. Allí, entonces, hay que tener todas las alarmas prendidas. O sea, que un bajo, generalmente no hay un bajo rendimiento escolar, que es lo que uno a veces llama la atención. Eso tiene que ser avanzado, porque en el primero de los casos, en el chico estudioso, ya cuando está muy flaco, es que ya no puede ni estudiar, ni pararse, ni moverse. Claro, tal cual. Pero no es un síntoma temprano. En la bulimia sí puede ser, puede ser que hagan malas notas, pero que también haya una conducta desordenada, caótica, impulsiva, que señala muy bien que el caos está en todas las conductas. Ah, perfecto. Y una cosa que siempre insistimos es la prevención, porque de buena voluntad los colegios, los padres y todos quieren prevenir. Y muchas veces hablan de alimentación. Y lo que no les falta a los chicos es información. Para nosotros, generalmente forman al neurótico ilustrado, que sabe cuántas calorías tiene la manzana, y que es mucho más sano comer fruta y verdura que, como se llama, torta de chocolate. Tal cual. Pero cuando las emociones pesan, el impulso es lo que cuenta, y en ese momento no se razona. Claro. Entonces, es mucho más fácil hablar de lo que cuesta estar aislado, no comunicar sus emociones, y cómo es más fácil compartir con compañeros o con profesores las cosas que uno siente, o cuando uno se siente aislado o ahogado por una situación, porque la patología empieza ante un fracaso de adaptación en la, digamos, en la evolución que tiene que tener una persona. Hay un desafío, no puedo adaptarme, un cambio de colegio, un cambio en mi vida, un cambio en mi cuerpo. Exacto. Y al fracasar, vuelvo para atrás, le quito atención a las demás cosas y la concentro en mi cuerpo. Y allí empieza, me miro, me peso, me critico, pienso que estoy gordo, y entonces empiezo a dejar de comer. Pero el principio de la historia fue algo a lo que no me pude adaptar, algo que me costó y que me hace sentir inseguro. Y doctora, cuando nosotros estamos ante una situación así, la podemos detectar como para consultar, ¿dónde deberíamos concurrir en primer término? ¿Cuál es la mejor consulta? ¿Es a un clínico, es a un psicólogo? No. ¿Qué habría que hacer? Es un equipo de patología alimentaria. Aquí, si un equipo no trabaja en conjunto, el paciente te marea. Bien. Porque, es decir, cinco años fui al psicólogo, pero nunca le conté que vomitaba. Claro. O fui al nutricionista, pero nunca hice lo que me dijo la nutricionista. Entonces, los esfuerzos individuales terminan en que no se neutraliza la situación. Es un equipo que trabaja en conjunto y no solo trabaja con el paciente. Como en todas las adicciones, y la patología alimentaria es una adicción, hay que trabajar con la familia, con la escuela, con el trabajo, con los amigos, con los padres especialmente, que las madres siempre asisten, pero los padres menos, con los padres especialmente, y con la comunidad, con todos, todos unidos, luchando contra la enfermedad. Entonces, sí se vence. Exacto. Y además, el paciente tiene que incluirse en un grupo. Porque una de las características de la patología es que no hay conciencia de enfermedad. Claro, tal cual. No me siento enfermo, no sigo las indicaciones médicas, oculto lo que me pasa, y entonces no me curo. Exacto. Pero sí tengo la inteligencia de darme cuenta que ese que está frente mío le pasa las mismas cosas que a mí. Exacto. Usted va a estar aquí en Mar del Plata el día, esta semana, ¿no? El día jueves. ¿Nos puede contar? Sí, vamos a estar en Aluba, en una charla abierta al público a las 10 de la mañana, a donde todo el mundo puede acudir, no me pidas la dirección de Aluba. No, ahora la pasamos nosotros, la tenemos aquí en la calle Mitre, ahora vamos. Ahora a mí me llevan. Y allí todo el mundo puede hacer las preguntas que quiere y sacarse las dudas que quiere, porque lo más interesante es prevenir y es la mejor forma de enterarse de que esta es una patología. Primero, que es la que tiene la mayor mortalidad entre las enfermedades psiquiátricas del adolescente. La enfermedad de mayor mortalidad. Y segundo, que es una condena vivir dentro de una jaula, donde lo único que pasa es la balanza, la comida y el cuerpo, como en una cárcel, sin sucesión de continuidad. Y que eso realmente es espantoso, como en cualquier agresión. Y liberarse de eso es toda una alegría. Uno ve el futuro, tiene confianza en sí mismo, y se siente independiente, libre y capaz de conquistar lo que quiere. Exacto. Le agradecemos, doctora Mabel Bello, sus palabras, porque realmente hay muchas personas que pasamos por situaciones así, ya sea como familiares o como directamente como pacientes. Y bueno, le paso la dirección a la gente después, pero la calle, por si quiere usted también, es Mitre 2622. La vamos a esperar aquí. Vamos a estar aquí presentes en Aluba el día jueves a las 10 de la mañana, escuchando un poco más sobre este tema. Desde ya le agradecemos muchísimo este contacto desde Buenos Aires, y la esperamos el jueves. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.